hallaremos seno de 98 para ello por acá buscamos a ver dos números que sumados o restados de 98 por ejemplo si eliges estos dos números si sumas o restas no va a salir 98 así que buscamos otros números a ver por ejemplo 53 y 45 si lo sumamos si sale 98 así que ya lo encontramos así que viene por acá seno de cómo salió sumando verá 53 más 45 y viene por acá 53 más 45 listo y cómo es seno de la suma allá primero es el seno del primer ángulo que aparece que es el 53 y esto multiplicado por el coseno del otro ángulo que aparece que es el 45 acá la suma verdad viene el más y ahora lo mismo pero con otro ángulo o sea acá viene el mismo seno pero ya no va a ser de 53 sino ahora va a ser de 45 y viene el coseno el coseno ya no va a ser del 45 que estaba por acá sino del otro que es el 53 listo seno de 53 buscamos a ver acá acá está el seno y el 53 por acá vale 4 quintos y esto está multiplicado por coseno de 45 acá está coseno 45 que está raíz cuadrada de 2 entre 2 así que eso viene por acá raíz cuadrada de 2 entre 2 listo ahora que viene según la fórmula lo que viene es el más y ahora viene seno de 45 acá está el seno y 45 aquí está raíz cuadrada de 2 entre 2 así que viene por acá y esto multiplicado por quien coseno de 53 acá está el coseno acá está 53 3 quintos así que 3 quintos viene por acá para resolver esta operación siempre se empieza primero por las multiplicaciones o sea aquí hay una multiplicación aquí hay otra resolvemos ambas y al final lo sumamos así que a ver primero por acá cómo se multiplican las fracciones se multiplican de frente o sea arriba con arriba y abajo con abajo 4 multiplicado por raíz de 2 sale 4 raíz de 2 o sea el 4 no se puede multiplicar de frente con el 2 porque el 2 está encerrado en su raíz ahora los de abajo 5 por 2 10 ahora baja más y acá lo mismo arriba raíz de 2 por 3 sale 3 raíz cuadrada de 2 porque no se puede multiplicar con el 2 porque está encerrado abajo 2 por 5 10 para sumar estas fracciones aprovechando que abajo son iguales colocamos una sola vez el que está debajo y ahora los de arriba acá primero está 4 raíz de 2 baja el más ahora el que está por aquí arriba que es 3 raíz de 2 así nada más así de fácil cuando el denominador o sea el número de abajo se repite ahora arriba se puede o no se puede sumar si se puede verá porque a este 4 la compañía raíz de 2 y a este 3 también o sea les acompaña el mismo así que 4 más 3 si se puede sumar y sale 7 y acá viene el que la acompaña que es la raíz de 2 y abajo 10 respuesta no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea